Recientemente se han estrenado grandes juegos, es por eso que hoy les traemos cuáles son, en nuestra opinión, los mejores recientemente lanzados. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. FIFA 19. Esta nueva entrega de la saga de videojuegos de fútbol de EA Sports nos presenta novedades a niveles jugables en términos tácticos y de control, gráficos más realistas y la entrada de la esperada licencia de la UEFA Champions League. Gran juego que los amantes del fútbol no deben dejar de jugar. Call of Duty Black Ops 4. El juego más profundo de toda la historia Call of Duty que se centra en tres pilares, multijugador, zombies y blackout, su nuevo modo Battle Royale de supervivencia. Desarrollado por Treyarch, este gran juego abandona los saltos con impulsos y la posibilidad de correr por las paredes para centrarse en la jugabilidad Call of Duty más genuina pero llevada a un nuevo nivel. Nuevos movimientos, suavidad de control, salud no regenerativa automáticamente, clases y especialistas. Su modo zombie crece para ofrecer tres modalidades distintas de lanzamiento, pudiendo jugar también con bots. Spider-Man. Juego de acción desarrollado por Insomniac Games. Esperan saltos, combos de combates, carreras y acrobacias aprovechando el uso de técnicas de parkour. Muchas telarañas gestionadas por un extenso y variado sistema de combos y habilidades que ofrecen gran libertad de movimientos y posibilidades. Cuenta con intensa acción pero también con mecánicas de sigilo y un apartado visual impactante y muy cinematográfico para crear unas cinemáticas de auténtico infarto. Imperdible juego. Assassin's Creed Odyssey. Juego de acción y aventura de la saga Assassin's Creed creada por Ubisoft, que en esta ocasión se ambienta en la antigua Grecia, concretamente en Esparta. Te propone embarcarte en un viaje épico en el que dejarás de ser un mercenario proscrito para convertirte en un legendario héroe griego y descubrir la verdad sobre tu pasado, forjando tu camino a través de un mundo en guerra modelado por dioses y hombres, donde mares y montañas colisionan. Gran juego. Red Dead Redemption 2. Juego de mundo abierto ambientado en el corazón de América en el año 1899 y desarrollado por Rockstar. Es una aventura western con extraordinaria atmósfera y ambientación muy cuidada y centrada en la naturaleza que además del modo individual de juego, también presenta multijugador centrado en seguir la senda de GTA Online. Excepcionales gráficos, música, acción, una historia adulta, un sentimiento muy cuidado de familia para la banda de los forajidos. Enormes posibilidades de interacción y de definir cómo queremos que sea nuestra historia. Por todo esto y mucho más, este juego hoy se queda con el top. Y estos han sido para nosotros los mejores juegos recientemente estrenados. ¿Están de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjenos opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de DGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.